¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidas, bienvenidos. La Universidad Autónoma de Baja California, de la Secretaría de Derecho Tijuana, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, les da la más cordial bienvenida al décimo seminario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Saludamos a los asistentes, profesores, alumnos, y público en general, que nos siguen, acompañan aquí en la Facultad de Derecho Tijuana y virtualmente en YouTube. Muy bien, daré lectura a la semblante curricular de nuestros participantes de la mesa de hoy, Migración, Derechos y Frontera. Comenzaré con el currículum de el maestro Gerson Muriel López Aquino, la doctora Laurencia Camarillo Govea. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, es especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, y participó en el curso de metodología de la comparación jurídica, modelos de justicia constitucional, supranacional, electoral y ambiental, del Centro de Estudios para América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia. Fue galardonado con el Premio Nacional al Desempeño de Excelencia, Ejército Neval dos mil dieciséis, llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, obtuvo el reconocimiento al mérito escolar en la licenciatura en Derecho en dos mil dieciséis, y en el programa de maestría en Ciencias Jurídicas en el dos mil diecinueve, ambos programas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se encuentra inscrito en el programa de doctorado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que se imparte en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro, el décimo seminario de la la Madre de la Universidad Autónoma de Hospital del Ciencias de la Inter outta al doctorankenera de la Azuloma decia General González a los que a las personas que se encargaban con el cárcel organizado y les agradezco por este excelente excelente seminario. Saludos también con mucho agrado, con mucho gusto a quien acompañan en esta mesa, el día de Bien, el tema que voy a hablar de hoy es relacionado a un asunto que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la solicitud de la Facultad de Atracción 745 de 2019, donde se cuestiona si las autoridades administrativas en el Estado mexicano se encuentran obligadas a adoptar lo establecido en la observación en el número 6 del año 2005 relacionada con el trato de los menores no acompañados y separados de sus familias fuera de su país de origen, que es una interpretación que hace uno de los órganos de uno de los tratados en particular de la Convención sobre los Derechos de Uribe. El tema se presenta justamente en el marco de los hallazgos de mi investigación doctoral y que me acompaña la doctora de la Organización de Cámara de Díaz, de la Universidad de Cámara de Díaz, que es importante entender qué son las observaciones generales, de dónde deriva, cuál es la naturaleza de los órganos convencionales de estos comités. Entonces, creo importante abordar este primer tema respecto a la naturaleza, a la función que tienen estos órganos de tratados de Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar hay que hacer una de precisión. México forma parte de dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, que es muy conocido por muchos juristas, ya la mayoría de las facultades y escuelas de derechos en México, pues hablamos acerca del funcionamiento del sistema interamericano, que parte, digamos, de un tratado principal, no el único, hay otros tratados también del sistema interamericano, pero tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a sus órganos autorizados para interpretar y aplicar este tratado, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pues hay otro sistema también que no es muy conocido dentro de, o se habla poco, yo diría, dentro de los estudios de derechos de las facultades, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y este sistema universal, pues, se integra, se desarrolla dentro de la Organización de las Naciones Unidas y parte del desarrollo del Sistema Universal, bueno, se integra dentro del denominado Sistema de Tratado de Naciones Unidas. Y este sistema de tratados se componen, particularmente, de nueve tratados principales, que todos son sobre derechos humanos, relacionados con temáticas en específico, derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidad, discriminación raciales, discriminación contra la mujer, los grandes pactos que se dividen, pacto internacional, derechos económicos, sociales y culturales, y el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Entonces, se integra por estos nueve tratados y se integra por sus protocolos facultativos que establecen, digamos, ciertas actualizaciones que no se contemplan en el tratado principal, y en algunos de ellos, pues, se plantean órganos que supervisan, monitorean la aplicación, la interpretación del tratado. Entonces, tenemos este sistema de tratados que se integra por tratado, convenciones, atendiendo a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, pues, se entiende por tratado, con el acuerdo internacional, se integran por escrito, el Estado se integra por interés internacional, y no importa la denominación que tenga en particular, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, muchas veces no se identifica que un pacto es un tratado internacional, porque cumple con las condiciones que establecen la Convención de Viena. Ahora bien, bueno, esos tratados tienen órganos que supervisan la aplicación, son órganos convencionales. ¿Qué van a aplicar o qué van a interpretar? Bueno, van a interpretar, precisamente, las disposiciones de los tratados a los cuales tienen el convenio. Entonces, cada tratado tiene un órgano de supervisión. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos tiene un órgano llamado Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un órgano llamado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular el tratado que vamos a analizar el día de hoy, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene un órgano llamado Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces, dentro del trabajo que realizan estos comités como órganos de tratados, se encuentra el mandato de supervisar, de monitorear los tratados internacionales, justamente en el derecho interno de los estados que suscriben estos instrumentos internacionales. Y justamente dentro de las funciones de interpretación se encuentra en estas observaciones generales de estos comités de órganos convencionales. ¿Y qué son estas observaciones generales? Bueno, las observaciones generales constituyen un ejercicio de interpretación sobre el contenido y el alcance de las obligaciones contenidas en ciertas disposiciones de un determinado tratado. Entonces, cada comité va a interpretar el tratado respectivo. El Comité de Derechos Humanos interpreta el Pacto Internacional de Derechos de Ciencias Políticos, el Comité contra la Tortura, la Convención contra la Tortura, etc. Bien, dentro del artículo primero constitucional, el segundo párrafo establece la obligación que tienen las autoridades en materia de derechos humanos interpretar, realizar un principio de interpretación conforme, no solamente interpretar los derechos humanos conforme a la Constitución, sino también conforme a los tratados internacionales. Y se refuerde con el principio pro persona. Entonces, ¿qué implica el principio de interpretación conforme y el principio pro persona relacionado específicamente con los tratados del sistema universal? Bueno, pues justamente este tema de la facultad de atracción que recibe la Suprema Corte plantea este objetivo. El objetivo que tiene la Suprema Corte y lo plantea como un objetivo de interés es la solución que existe en el asunto de permitir vilosidad si las autoridades administrativas del Estado mexicano se encuentran no obligadas especialmente a observar o acatar la observación general número 6 que emite el Comité de Derechos Humanos. Y este asunto es muy importante, yo diría un asunto paradigmático porque justamente lo que hacen las autoridades que se le reclaman es, pues, de alguna manera desligarse desde lo que establece esta observación general, pues de alguna manera no me obligo, no es un tratado, no es un instrumento vinculante y por lo tanto, pues, carece de efectividad o de obligatoriedad para las autoridades. Entonces, la Suprema Corte en estos momentos está revisando, está analizando efectivamente la naturaleza de estas observaciones generales y no es la primera vez que lo hacen. Ya también en un recurso de queja, la segunda sala de la Suprema Corte de la Nación estableció que estas observaciones generales son importantes, son muy, pues, las autoridades deberían atenderlas, pero tienen un carácter orientador y, pues, esta parte, carácter orientador, yo siempre digo que es nada, ¿no? Al final de cuentas no obliga, no establece una subjeción a estas interpretaciones. Sin embargo, también hay una luz ahí desde al fondo del túnel. Bueno, pues, en el año 2021, el año pasado, justamente, como digo, de unas decisiones del Comité de la Desaparición Corte de Personas, estableció que ciertas decisiones de estos comités, en particular las acciones urgentes, son obligatorias para las autoridades, en particular, para un caso de desaparición en Veracruz. Y, como parte de la precisión que dicen, es que no se puede desligar la observación, la interpretación del tratado. Y, justamente, esto refuerza uno de los comentarios que, a raíz de la reforma de 2011, atendiendo, pues, a su función de juez intraamericano, el doctor Eduardo Ferrer McGregor, McGregor, pues, establece que, pues, por tratado internacional, se debe entender no solamente el texto literal del documento, sino también la interpretación que realiza su órgano autorizado, su intérprete autorizado. Y la Suprema Corte, es muy relevante, la Suprema Corte ha identificado, yo digo, legitimado a estos órganos como intérpretes autorizados de las convenciones que sufrieron. Entonces, pues, ¿cuál es la relevancia de esta situación? De, de otorgar una, pues, naturaleza vinculada con el tratado de estas observaciones, justamente que se amplía este parámetro de control de regularidad constitucional. De hecho, como parte de, de, un voto concurrente del ministro Sergio Valls Hernández, en el excedente Valle 912 de 2010, establece que no se puede entender, no se puede entender la, el contenido de un derecho humano si se interpreta de forma aislada, dejando a un lado la interpretación que haga su intérprete autorizado. Entonces, en este sentido, consideramos que, pues, las interpretaciones que hacen estos órganos de tratados son muy relevantes y, pues, deben no solamente verse como una, eh, recomendación carente de, eh, de obligatoriedad o de vinculación, sino como verdaderas, eh, pues, constataciones de lo que establece el tratado, ¿ok? Las observaciones generales no son interpretaciones aisladas, no vienen de instrumentos que no están unidad con los estados, sino vienen a reafirmar lo que, eh, el estado se olvidó a través de la institución y la ratificación de los tratados. Y por último, cierro con un, eh, una paráfrasis de, eh, eh, una profesora colombiana que dice, si todo tratado de derechos humanos ratificado por el estado tiene rango constitucional, que en el caso mexicano lo tienen en materia de derechos humanos, y hace parte del bloque de constitucionalidad, eh, las interpretaciones de, eh, los órganos de monitoreo de estos tratados, eh, como órganos oficiales de interpretación de los derechos, deberían ser incluidos como parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, es decir, como parámetro vinculante de constitucionalidad de las leyes de acuerdo al sentido hermenéutico que estas les llena los derechos, sino como carácter auxiliar o como carácter orientador, como se tienen o como se ha interpretado anteriormente. Entonces, eh, obviamente es una situación que se está estudiando, creo que es un motivo de reflexiones, de análisis, y, eh, pues yo dejaría mi intervención y así que, hasta aquí, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gerson. Ahora bien, daremos continuidad a la ponencia de la doctora Beatriz Eugenia Luna Aliaga, de la Universidad del Rosario, denominada Migraciones, Trata de Personas y Empresas, análisis desde el caso colombiano. Me permitiré leer su semblanza curricular. Es docente de la Cátedra de Constitución Política e Instrucción Cívica, estudiante de segundo semestre y asistente graduada del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, abogada de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana. Miembro de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales del Capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Autora y coautora de distintos artículos académicos, textos y columnas de opinión, algunos de ellos publicados por la Universidad del Rosario, la Universidad de La Habana, la Universidad del Externado de Colombia, entre otras instituciones. Sea bienvenida, doctora. Tendrá 11 minutos. Cuando le queden cinco, se lo haré saber. Gracias. Sabemos en qué condiciones se fabricó nuestra ropa. Conocemos el proceso de producción de nuestros alimentos. Estas son algunas preguntas con las cuales quiero comenzar esta breve introducción al tema de mi ponencia. Reciban todos un saludo muy especial desde Bogotá, desde la Universidad del Rosario, especialmente a la colega moderadora y a los doctores López y Rocha y a la doctora Rosas. Pido excusas anticipadas por si al fondo se oye un poco de ruido, pero aquí en el centro de Bogotá acaban de iniciar un concierto nocturno callejero. Quiero comentarles un poco cómo combinar y cómo he logrado a través de la investigación unir el diverso, complejo y apasionante campo de las migraciones con los derechos humanos, las empresas y específicamente con la prevención de la trata de personas. Es importante indicar que esto corresponde a lo que fueron mis estudios de maestría, mi tesis de posgrado en la maestría en derecho constitucional en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y que actualmente los estoy profundizando en mis estudios de doctorado. Hace muchos años pude iniciar el estudio de la trata de personas y de ahí abrir y conocer este universo de las migraciones. Es un fenómeno que afecta a México fuertemente, que afecta a Colombia, nuestra región en general al mundo. Captar, trasladar, recibir o acoger personas al interior de sus países o de nuestros países o hacia el exterior con el fin de explotarlas. Es así como yo veía trabajos desde los gobiernos para luchar contra la trata de personas, con apoyo muchas veces de la cooperación internacional, de la academia, de la sociedad civil. Pero yo me preguntaba, bueno, y las empresas, ¿cuál es el rol de las empresas en este tema? Entonces, es así como partí de la pregunta justamente si existe una corresponsabilidad entre el Estado colombiano y las empresas en Colombia para prevenir la trata de personas. Esa fue la pregunta global de la investigación y como una sub-pregunta, si la respuesta era afirmativa, entonces, ¿cuáles son esas obligaciones, esos estándares y qué recomendaciones podría proponer al respecto? Es así como entonces inicio mi investigación dirigida a todo tipo de público. Estos tienen que ser escenarios y herramientas en los cuales estén estudiantes, funcionarios públicos, empresarios, personas que integran ONG, entre otros. Entonces, partiendo de esa pregunta y de esas bases, ¿cuáles son entonces esos contextos y esos conceptos relacionados con las migraciones que hemos podido en este reconocido e interesante décimo seminario compartir el día de hoy y el día de ayer? En general, podemos reconocer que hay multiplicidad de causas de las migraciones. Unas se dan de una manera segura que respete los derechos humanos, pero otras lamentablemente no. Entre ellas está la trata de personas, reconociendo que afecta a miles y miles de seres humanos, pero de una manera específica a mujeres, a niños, niñas y adolescentes. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos pronunciamientos, opiniones consultivos, informes y casos. Es así como en todo ese universo migratorio, claro que tenemos que también referirnos a las fronteras, pero a la vez tener en cuenta las políticas migratorias que existen y que se han seguido desarrollando y cada vez más cuestionando en nuestros países. Políticas migratorias, algunas basadas en la securitización de la migración, donde lo primordial es la seguridad, la construcción de vallas, de muros, la implementación de cámaras, de filmación en las fronteras, que muchas veces se vinculan con la criminalización del migrante y cómo debemos luchar y trabajar desde Colombia, desde México, desde varios países, se ha dicho para un enfoque con perspectiva de derechos humanos, que tenga en cuenta la dignidad y las garantías de todas las personas en el centro de la acción. Es así como encontramos entonces la trata de personas y situaciones, noticias, hechos y casos, como por ejemplo, el caso emblemático, que seguramente varios hemos conocido de Facenda Verde o Hacienda Verde versus Brasil, que es uno de los casos emblemáticos en materia de sistema interamericano por temas de trata de personas y de esclavitud donde se condenó al Estado de Brasil. Noticias que nos informan, gracias, de distintas cadenas de producción donde puede existir trata de personas o diferentes situaciones de explotación. Es así como yo revisé el marco internacional en sus principales instrumentos, unido al marco nacional colombiano, nuestra constitución política, nuestra ley 985 de 2005, que regula todo el tema de trata de personas, jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional colombiana y logré identificar 11 grandes obligaciones para el Estado colombiano y las empresas, específicamente en materia de prevención de la trata de personas. Cada una de esas obligaciones se acompaña de una propuesta de estándares y tiene en cuenta no sólo la normativa y el sistema jurídico colombiano, sino las cuatro grandes obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. Promoverlos, respetarlos, garantizarlos y protegerlos, pero especialmente derivado del tema de garantizar el deber y la obligación específica de prevenir vulneraciones de derechos humanos tan graves como la trata de personas. Ahí en ese momento ya se había contestado la pregunta y se había confirmado la hipótesis. Sí existe una corresponsabilidad en esta materia. No obstante, decidí revisar también el campo de empresas y derechos humanos. México tiene grandes avances en la materia Colombia, Perú, Chile, otros países de la región y es así como revisando los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, los 31 principios fundacionales y operativos se corroboró con mayor fuerza esa hipótesis y por lo tanto logré determinar 21 recomendaciones que si bien están centradas en Colombia, están abiertas al diálogo y pueden servirle a México y a otros países. Recomendaciones que parten, por ejemplo, y tienen en cuenta el analizar todo el ámbito de influencia empresarial, es decir, directivos de empresas, representantes legales, trabajadores, pero a la vez también los proveedores de servicios, los consumidores, las comunidades donde operan. Asimismo, nosotros como consumidores, y es una de la invitación o de las invitaciones que quiero compartirles, debemos tener un consumo sostenible, responsable y consciente. Por eso les hacía las preguntas al inicio de esta breve intervención. Podemos preguntarnos cómo se fabrican los productos que nosotros consumimos. Tenemos una clave responsabilidad para evitar comprar y adquirir y fomentar el consumo de productos que tengan trata de personas y que tengan sufrimiento al respecto. Hay otras obligaciones, vincular a los medios de comunicación, a los medios de transporte, tener en cuenta estas obligaciones, por ejemplo, al momento de suscribir acuerdos y tratados de libre comercio, darle esta información a las personas inversionistas o inversores extranjeros. En fin, hay distintas recomendaciones y aspectos que para los interesados, pues, los podrán también consultar justamente en mi tesis que se publicó, como el libro trata de personas y empresas, estándares y recomendaciones para su prevención en Colombia. Esta fue una tesis laureada en Colombia y que obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, una distinción honorífica, una mención de honor en el concurso mundial que hace esta universidad sobre tesis en materia de trata de personas. Entonces, les agradezco su atención y la invitación es que necesitamos informar, concientizar y vincular a las empresas en un compromiso político empresarial serio, con conocimiento y sostenible para prevenir la trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su interesante ponencia. Daremos continuidad a la siguiente ponencia a cargo del doctor David Rocha Romero, titulada Violencia y Migración, la violencia que acompaña a los migrantes, vista por los periódicos. Me permitiré compartir una breve desemblanza. El doctor David Rocha Romero, tiene estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, es doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene una maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es licenciado en ciencia política por UAM Iztapalapa, coordinador del programa de maestría y doctorado en estudios de desarrollo global, competente internacional, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del cuerpo académico Instituciones Políticas y Gestión Pública en Consolidación en el padrón de la Subsecretaría de Educación Superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues voy al grano porque tenemos 11 minutos. Agradezco la invitación a los organizadores, pero bueno, esperemos tener un poquito de tiempo después para responder a algunas preguntas. Voy a empezar con una de mis conclusiones. Este es un proyecto de investigación que está creciendo y que tiene apenas unos avances. Una de las conclusiones es que contradictorio es que mientras se normaliza la violencia en el país, se criminaliza a los inmigrantes. Lo que nosotros insistimos, porque fue un equipo de investigación entre algunos estudiantes y profesores, es analizar qué dicen los medios de comunicación impresos sobre la inmigración que atraviesa México. Y concretamente analizamos en esta fase 196 notas periodísticas de periódicos nacionales e internacionales. Voy a citar nada más algunos. 82 de Estados Unidos, de estas notas, 62, 68 de México y 46 de Europa y algunas asiáticas. Entre los periódicos consultados de México está el Sol de Tijuana, el Economista, Sol de México, el Universal, Reforma, Milenio y otros más. Los internacionales, pues el New York Times, The Guardian, San Diego, Union Tribune, Washington Post y así, ¿no? El Journal, el País de España, Los Angeles Times y otros más. Aquí tengo una lista más grande. Bueno, a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo transcurre la migración de los diferentes, es decir, de las diferentes nacionalidades por México. Y hemos visto como fuentes, como evidencias, a través de estas notas periodísticas, que cada vez hay más violencia, ¿no? Mucha más violencia. Y por aquí en uno de los argumentos ponemos que en 2010, no recuerdo bien el día exacto, pero en 2010, se encontró un predio donde había más de 72 personas asesinadas, esto en San Fernando, en Tamaulipas. Y nosotros ponemos precisamente que esta segunda década del milenio se inauguraba precisamente con este suceso, pues sumamente lamentable, ¿no? En el estado de Tamaulipas. Y a partir de ahí, los migrantes sufren cualquier tipo de vejación. No voy a leer, digamos, todo lo que nosotros encontramos en los medios de comunicación, pero las notas hablan de este escenario tan lamentable. Desde vejaciones, asesinatos, accidentes, y siempre el escenario es México. Cualquier estado. La Ciudad de México, Chiapas, la frontera, y ahorita me voy a referir un poco a la frontera, ¿no? Pero desde que cruzan al territorio nacional, hay una especie de miedo entre las comunidades que van cruzando, y una de las respuestas a este miedo fue organizarse en caravana, ¿no? Entonces, una de las justificaciones de estas personas para organizarse en caravana era precisamente protegerse. Y los gobiernos, y también algunos medios de comunicación, algunos políticos, incluso algunos analistas, vieron, digamos, con ojos de preocupación y bajo algunos lentes, como ahorita lo comentaban, de primero la seguridad nacional, con preocupación estas caravanas, ¿no? Es decir, generaron alertas y desde luego levantaron sentimientos anti-inmigrantes en México, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y obviamente en Estados Unidos. Pero veámoslo así, ¿no? En un principio estas caravanas se formaron, no aquí es el debate para ver si qué tan efectivas fueron, no, no, pero por lo menos se formaron con esa intención, protegerse en el camino, porque ustedes vieron una muestra pequeña de las notas que hemos revisado. Algo que no comenté es que estas notas son desde 2015 hasta 2019, principios de 2020. Entonces todos estos años estas notas, ¿no? Donde lo que encontramos es la violencia en el camino, como les decía. Una cosa interesante a destacar o importante e indignante es que las regiones a las cuales llegan, por ejemplo, Tijuana, son lugares muy hostiles para ellos y donde la violencia está presente, ¿no? En todo el camino, pero particularmente en estas ciudades del norte, Ciudad Juárez, no sé, Reynosa, Tijuana, cualquiera de ellas, ¿no? Y ahí están las notas, no lo digo yo y no lo estamos inventando, sino las notas de periódicos tan prestigiosos como el New York Times, como el Washington Post, que ustedes quieran nacionales, ¿no? Con entrevistas a los migrantes, mujeres que fueron violadas, personas que algunos de sus acompañantes fueron asesinados o se perdieron en el camino, es decir, todas estas notas. No leo todo esto porque no me alcanza el tiempo, pero lamentablemente Tijuana y alguna de estas ciudades o todas de las ciudades fronterizas representan estos espacios hostiles para la población migrante. Ahora, voy a poner un paréntesis aquí, mucha de esta migración son mexicanas, ¿no? El estudio se enfocó sobre todo a los migrantes extranjeros, ¿no? Que entran desde Chiapas y vienen caminando. Pero también vemos cada vez más migrantes mexicanos, los desplazados internos, ¿no? Ya saben ustedes, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, ¿no? De Sinaloa, hay muchos desplazados de Sinaloa, ¿no? También, y muchos llegando a estas ciudades. Y contra ellos también es la misma violencia. O sea, no se distingue hacia los mexicanos y hacia los centroamericanos o cualquier otra nacionalidad. La violencia es para todos, ¿no? Entonces, pues aquí caben varias preguntas, entre ellas, pues, ¿qué está haciendo el Estado mexicano para proteger a sus conacionales, ¿no? Bueno, para ir acomodándome en el tiempo, entre algunas de las conclusiones que nosotros destacamos aquí es que mientras, y lo leía en un principio, mientras se normaliza la violencia, se castiga o se criminaliza a los migrantes. Entonces, los medios de comunicación presentan una visión un tanto pesimista de lo que es México, ¿no? Es decir, parece que esta violencia es parte del escenario, ¿no? O sea, toda esta situación que acabo de describir o de estos sucesos, pero parece que no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Porque siguen sucediendo y también hay que recalcarlo. Muchos de los perpetradores de la violencia son las autoridades, ¿no? Llámese ejército, llámese policías locales, ya saben ustedes, ¿no? Instituto Nacional de Migración, este conjunto de autoridades de seguridad pública participan también activamente en ser violentadores de los derechos de los migrantes. Y acuérdense ustedes, entre los migrantes hay muchos conacionales. Incluso platicábamos, aquí está Humberto, que tuvimos una entrevista con el director de la Dirección Municipal de Atención al Migrante aquí en Tijuana, y él nos decía que actualmente el mayor número de migrantes en Tijuana son mexicanos, no son internacionales. Es gente de Guerrero y Michoacán, sobre todo, ¿no? O sea, si hay centroamericanos y ahorita llegó un número, pues, más o menos importante de venezolanos, pero siempre, siempre, bueno, no sé si siempre, pero en los últimos meses el número más grande es mexicano, no son gente de otros países, ¿no? O sea, son nacionales. Bueno, entonces llama la atención precisamente que los medios de comunicación hacen referencia a la violencia como si no se pudiera hacer nada al respecto, porque México no hace nada al respecto, ¿no? Y las notas de estos periódicos internacionales lo dicen, es parte del escenario, como si fuera parte del paisaje, y las autoridades, pues, no están respondiendo ante esta situación. Incluso esta situación se va incrementando, ¿no? Y hay muchas notas que no son tan alarmantes, bueno, son cualquier asesinato es alarmante, desde luego, pero no toman relevancia porque siempre hay algo más grande, ¿no? Pero vemos continuamente esta violencia. Ya para ir cerrando, nada más imaginen ustedes, el presidente Donald Trump, por aquí lo tengo anotado, me parece que fue en 2019, sugirió, sí fue en 2019 cuando llegaron un número importante de inmigrantes centroamericanos, y ustedes recuerdan aquí en la ciudad de Tijuana, que con engaños o ellos mismos tuvieron mala información y se acercaron en un contingente grande a la frontera, ¿no? Y los policías de inmigración norteamericanos incluso respondieron con balas de goma, y eso fue, si ustedes se acuerdan, a lo mejor lo viste un poco más que yo, el día exacto, ¿no? Por aquí lo tengo anotado. Durante esa situación, Donald Trump sugirió, y está anotado, en un medio de comunicación se presentó, un medio de comunicación norteamericano, que Donald Trump proponía dispararles a las piernas a los migrantes, ¿no? Este, para que así entendieran, ¿no? Y ahí lo tengo anotado, ¿no? Una fuente fideligna, un medio de comunicación norteamericano, un periódico nacional norteamericano, sucede esto. Bueno, ellos reportan. Me llama la atención que esa nota no tuvo mucha relevancia en México. De hecho, yo le he preguntado a personas que estudian inmigración, colegas, y dicen, no, pues esto no lo sabía. Eso no se le dio discusión en México. ¿Por qué? Pues habrá una razón. O a lo mejor pasó desapercibida, pero los medios de comunicación norteamericanos sí lo reportaron, que el presidente de Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo en que les dispararan en las piernas a los migrantes para que no volvieran a intentar cruzar, ¿no? Pues imagínense, ese es el nivel de violencia institucional hacia estas personas. Ya para terminar, yo me respondo una pregunta que me hago y me han hecho algunas personas. Pues, ¿qué proponer en este asunto? Pues es difícil, ¿no? Porque las situaciones y las causas de la inmigración son muy complejas, ¿no? Yo sería un tanto necio en venir a decir aquí unas líneas y que con eso se iba a resolver el problema. Para nada, pero lo que sí me atrevo a decir que cualquier, perdón, política pública, acción gubernamental, programa o decisión de alguna autoridad en Estados Unidos, en México o en algún otro país, tiene que ser regida, digamos, o ir sobre el camino de la, como aquí se dijo, del respeto a los derechos humanos, en principio. El respeto a la dignidad de las personas, a la integridad física. Y desde luego yo estoy de acuerdo en la administración correcta de la migración. También estaría de acuerdo en que los estados nacionales tienen el derecho a restringir el paso de algunas personas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta la dignidad de ellas, la integridad física. Y veo que en México, en muchos países, ahora en Europa también, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí por el tiempo que tenemos, a sus órdenes para contestar algunas preguntas. Este es un estudio que sigue creciendo, se está nutriendo de otros elementos más. Pero se nos hizo interesante como otros artículos que nosotros revisamos, hechos en México y en Estados Unidos, donde se reporta cómo los medios de comunicación, que de alguna manera son esta voz, ¿no? Es un interlocutor importante y en alguna medida también intervienen en la agenda pública los medios de comunicación y pueden ser una guía para que los gobiernos o los tomadores de decisiones decidan hacer algo. Entonces, cómo estos medios nacionales e internacionales presentan la migración que transcurre por México. Y es lamentable decirlo, para estos medios de comunicación, México es un país violento y eso lo que nosotros leemos es que no va a cambiar y no está cambiando, incluso se está incrementando esta violencia, ¿no? Y ya con eso lo dejo. Hay que tomar en cuenta que mucho de esta violencia es hacia nuestros con nacionales. Digo, y no quiero decir que valen más que cualquier otro inmigrante internacional, pero yo creo que vale la pena pensar en eso, ¿no? Que la mayoría, y estos son datos oficiales de las autoridades de Tijuana, la mayoría de los migrantes que están ahorita en la ciudad de Tijuana, son mexicanos. Muchos expulsados por la violencia que hay en el país. Bueno, yo lo dejo ahí, este, creo que me pasaron bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, se haremos continuidad a la siguiente ponencia titulada, niñas, niños, migrantes durante el COVID-19, implicaciones a la protección del derecho a la salud, a cargo de la doctora Isabel Nathalie Rosas-Raun, si permite compartir semblanca. Es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Jurídicas y inuncia en Derecho por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo y subdirectora de la Facultad de Derecho Tijuana. Perfil Probe, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asesora del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UABC Campus Tijuana. Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia, en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, la Universidad Carlos III de Madrid, España y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Cuenta con un curso de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria en la Universidad Carlos III de Madrid. Y certificado de estudios sobre metodología de la comparación jurídica por el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia. Bienvenida. Muchas gracias doctora. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho afecto por supuesto al doctor Recerra, la doctora Camarillo, quienes han hecho posible este importante evento que ya nos tiene reunidos aquí en esta sala durante dos días, muy intensos pero muy interesantes. También por supuesto a quienes me antecedieron, al doctor Rocha, la doctora Beatriz y el maestro Gershon, que además, debo decir, pues con las coincidencias propias que los temas de migración generan, ¿no? Y debo decirlo incluso de manera lamentable. Un poquito para contextualizar sobre la condición de la migración de niñas y niños, es importante reconocer en los factores que actualmente inciden en la migración. Tradicionalmente ubicamos perfectamente los factores económicos, sociales, culturales, políticos, incluso para la migración, pero en la actualidad hemos visto cómo se han sumado otros factores como la violencia, particularmente en Centroamérica para la migración, no solamente con el objetivo de transitar por México, incluso también para ir a México como un lugar destino, ¿no? Y por supuesto a Estados Unidos. Por ejemplo, la degradación del medio ambiente, que fue un punto detonador para la migración haitiana, por ejemplo, a México y Estados Unidos. Reconocer a México como este país de origen de migrantes, de destino de migrantes, de tránsito y de retorno también de nuestros migrantes. Y particularmente en el tema de niñas, niños y adolescentes, recordar y como tener como muy consciente cómo en la migración se pueden unir distintos tipos o grados de vulnerabilidad, ¿no? Puede coincidir que sea una persona migrante, pero ¿qué pasa si además esa persona migrante es una mujer? ¿Qué pasa si es una niña, niño o adolescente? Si es una persona que pertenece a la comunidad LGBTI, si es de la comunidad indígena, si es una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? En el nivel en que podamos ir agregando estas características, pues se va agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta persona migrante. Reconocer a México como este país de grandes antecedentes migratorios en lo que va de nuestra historia. Como decía el doctor Rocha, ubicamos bien una caravana migrante importante en dos mil dieciocho, en dos mil dieciséis haitiana, pero ha sido una realidad mexicana por decenas de décadas, ¿no? Hablamos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Mundial Española con la recepción de judíos españoles, de europeos, de el contexto de las dictaduras militares en América del Sur, de argentinos, de chilenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues por supuesto, ha logrado tener avances en nuestro país. Desde el ámbito político es imposible no mencionar lo que se ha hecho al respecto. Hemos pasado de una ley general de población de dos mil nueve que criminalizaba la migración porque tal cual había penas de prisión por ser una persona migrante irregular. Ahora una ley de migración que tiene una visión de protección de derechos humanos que se al final enlaza con una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que viene una ley sobre refugiados y protección complementaria, una ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, temas tratados, por cierto, por la doctora Beatriz, etcétera. Sin embargo, por supuesto que persisten retos importantes y yo un poco me iría a esa parte, ¿no? Para después aterrizarla con el tema del COVID muy particularmente. Uno de los retos más importantes que se encuentran todavía en el tema de la migración es la detención de las personas migrantes. Se prioriza siempre, incluso en esta condición de niñas y niños, la detención de estas niñas y niños, en lugar de priorizar su situación de niñas y niños. La criminalización que existe para las personas migrantes, la discriminación, esta serie de posiciones estatales de realizar simulaciones, ¿no? Por ejemplo, se habla en la ley de un retorno asistido cuando se trata de una deportación, de un alojamiento cuando realmente es una detención, de una estancia para niñas y niños cuando es una detención en un sistema de envío, ¿no? No tienen acceso o libertad de salir o entrar de este espacio. En temas de protección y garantías judiciales, la falta de asistencia jurídica para estas niñas y niños, que incluso se ve más complicada cuando son niños o niñas que viajan sin acompañante, porque no hay entonces quien asuma su tutela. Y hay muchas ocasiones en que el propio, las propias embajadas y demás no es posible que lo hagan porque no tienen esta autorización y entonces, ¿cómo accede esta niña y niño, por ejemplo, a denunciar un delito, a pedir protección internacional si no cuenta con esta asistencia jurídica por un primer plano y aparte incluso hasta la tutela? Y las complicaciones que existen para ejercer el derecho de asistencia con su vida. Además de esto, por supuesto, la pandemia lo único que hizo fue exacerbar la situación de las personas migrantes porque se plantearon, además de estos temas ya existentes, otros retos importantes para el Estado. Me gustaría, porque siempre en los temas de migrantes es importante mencionar las cifras. A veces estimamos, bueno, cuántas niñas y niños podrán atravesar por México y no dimensionamos la cantidad incluso de niñas y niños que están pasando por nuestro país. Ojo, solamente cifras de los que la estación migratoria ha detectado, porque habrá otros niños y niños que no son detectadas por el Estado. Por ejemplo, en 2020, para hablar particularmente en el contexto de pandemia se localizaron o detuvieron por estaciones migratorias por el Instituto Nacional de Migración 4.985 niñas y niños. Evidentemente, claro, hubo un descenso en la cantidad de niñas y niños detectados producto de la pandemia. Pero en 2021 solamente lo que hicimos fue emparejarnos antes del contexto de pandemia porque ya hubo 53.915 detenciones. En 2022 incluso de enero a julio, que es el dato que ya está actualizado en las páginas de la Secretaría de Gobernación, 18.577. En los años anteriores solamente vimos un descenso importante, por ejemplo, en el 2017 que fue, y hace ratito lo mencionaba el doctor Rocha, cuando gana la presidencia Donald Trump, que por supuesto hubo un momento ahí de incertidumbre de qué hacían y demás. Entonces ahí hubo 18.000 detenciones. Pero años anteriores estábamos hablando de 40.000, entre 40.000 y 50.000 detenciones. Así que, básicamente, incluso en el contexto de pandemia, en un momento todavía bien complicado, que era 2021, seguían existiendo una gran cantidad de detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Sumaría entonces, además de estos retos ya existentes pre-pandemia, algunos otros retos más. Por ejemplo, nos enfrentamos a estaciones migratorias, albergues y demás, con un gran porcentaje de personas detenidas o alojadas, en su caso, y que estaban en condiciones de hacinamiento. Por supuesto que no había espacio para que pudieran guardarlas a la distancia y ejercer las medidas de seguridad o sanitarias que se nos imponían a la sociedad. Se agundizó la falta de acceso a la salud, porque en realidad no tienen cómo acceder a estos centros de atención y en la pandemia no fue distinto, incluso muy complicado, porque las personas migrantes generalmente tratan de no ser visualizadas por el Estado. Así que, cómo se acercan a pedir atención médica, el uso de las pruebas, etcétera, se vuelve cada vez más complicado. Nos vemos, vemos la falta de adopción de medidas sanitarias para las personas migrantes, imposible, la sanaritancia, el hacinamiento no ayudaba, no tenían, por ejemplo, estos albergues, sustancias, guantes, cubrebocas, jet, todo lo que se necesitaba para mantener, digamos, el tema de la pandemia un poco más controlado. Y en ese sentido, pues, por supuesto que hay afectaciones no solamente a la salud física de las personas, sino también a la psicológica. De hecho, hay distintos estudios que hablan sobre cómo afecta la detención, por ejemplo, a una persona migrante que solamente se agudiza en el caso de ser una niña o niño, ¿no? Genera estrés, genera depresión, ansiedad, y ello particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes. Por eso, un poco a lo que pretendo concluir es la falta de esta aplicación de medidas por el Estado para poder cubrir las necesidades y el derecho a la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, particularmente. Se ha detectado que, por ejemplo, las personas refugiadas inmigrantes pueden estar en riesgo de tener mala salud mental debido a experiencias traumáticas o estresantes, se suman la ansiedad, la tristeza, la fatiga, la irritabilidad, ira, ira, perdón, dolores y molestias. Y que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, incluso un poco más agravado en el caso de las niñas, niños y adolescentes que vienen no acompañados, pues se refleja con mayor potencia. Y en ese sentido, pues bueno, dejar un poco en la mesa, y creo que hacia allá debemos de ir, establecer o que el Estado establezca las medidas, en este caso políticas públicas, prácticas estatales que permitan que se protejan de manera específica a niñas, niños y adolescentes por su condición de niña, niño y adolescente sobre la calidad de inmigrante, por ejemplo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar, y creo que es una noble causa que debe destacarse, el Hotel Filtro que instaló aquí en Tijuana, la Organización Internacional de la Migración. Lo que sucedió en la pandemia fue que, a la llegada de esas personas migrantes, ningún albergue quería recibirlas, ni, por supuesto, del Estado, pues no se iban a acercarnos, pero los albergues que normalmente reciben o atienden a las personas migrantes, no podían recibirles porque tenían a otras personas alojadas, entonces recibirles recién llegados, pues significaría que posiblemente el COVID se pudiera expandir. Entonces, lo que hace la Organización Internacional de las Migraciones fue establecer un hotel filtro, darles el espacio para que tuvieran 15 días en aislamiento, hacerles la prueba y lo que fuera necesario, y luego ir canalizando a los albergues. Entonces, esa fue una forma en la que, a través de ellos, Tijuana pudo lidiar con el tema de la migración, y hasta el momento sigue funcionando y sigue recibiendo a las personas o a las familias migrantes que llegan a nuestra ciudad. Por mi parte es todo, lo dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestras ponentes. Vamos ahora a pasar a una ronda, un bloque de preguntas-respuestas. Si hay alguien aquí presente que le gusta, según. Adelante. Gracias. Para el maestro Gerson, el tema es muy interesante sobre la olvidatoriedad de las observaciones generales, y mi pregunta versa desde el punto de vista del derecho internacional general. Normalmente, en cuanto a las funciones, a las fuentes del derecho, las observaciones siempre habían sido consideradas, en lo que se refiere, tomando en cuenta, a los estatutos de la Constitución de Justicia, como doctrina. Luego, entonces, la doctrina ha sido considerada que no crea derechos. Solamente la doctrina señala lo que hay en el derecho internacional. No es una fuente creadora, como lo pueden ser los tratados internacionales, como puede ser la constitución internacional. La cuestión con las observaciones generales es que, si bien están pensadas para ayudar a los estados al mejor cumplimiento de las obligaciones ya cumplidas, esa es la mentalidad con la cual fueron creadas, el problema es que muchas de ellas, estas observaciones, al estar interpretando el tratado, el pacto, por ejemplo, de derechos civiles y políticos, han estado haciendo determinaciones sobre creaciones de derechos. ¿Qué pasaría, desde el punto de vista, y es una pregunta, ¿qué pasaría desde el punto de vista del derecho internacional, cuando le estamos dando, si la Corte Mexicana, la Corte Suprema Mexicana, reconoce esa obligatoriedad a las observaciones, estaríamos, en algunos casos, estaría dando una obligatoriedad a una interpretación no autorizada en sentido de creación de derechos, no sé si me explico, porque estaría haciéndose una creación del derecho que tenemos aceptando, que no necesariamente fue la que originalmente fue aceptada por el Estado. ¿No? Gracias. Yo creo que... A ver, bueno. Perdón, porque precisamente lo que iba a observar, desde el punto de vista, ese es el inicio de la observación, desde el punto de vista del derecho internacional, las resoluciones son meramente recomendaciones, no son jurídicamente vinculantes, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece que no conoce el derecho internacional general, ha considerado que las resoluciones, y en algunos casos se hablan del soft law, son jurídicamente vinculantes, se refieren, por ejemplo, a las sentencias de la Corte Interamericana, en donde México no es parte, hay una sentencia que se celebre por su amplitud, y eso, digamos, es una posición del Estado mexicano, y concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene posiciones de Estado a nivel de derecho internacional, eso se consideraría, entonces, desde la posición del Estado mexicano, es un reconocimiento. Ampliamos lo que sí, ampliamos el marco de los derechos humanos, lo que sí me parece que es una superinflación de derechos humanos, que no lo veo, pero es una cuestión también de, porque eso entra al control de convencionalidad, lo que están diciendo la Suprema Corte de Justicia, que el control de convencionalidad se debe de tomar en cuenta el tratado mismo, y las resoluciones de la Corte, y eso amplía enormemente el panorama, no sé hasta dónde vamos a llegar, si los jueces tienen capacidad de conocer todo eso, pero es una explosión, una inflación, digamos, de derechos humanos. Perdón, pero esa era... Sabía que iba a generar la polémica, y precisamente la intención de debatir, para eso yo quería dejar el poro, para discutir y compartir las reflexiones. Iba a decir justamente lo que dijeron ahí mis dos compañeros, y lo quiero llevar un poco más allá, sin escucharme despectivo, espero. No somos capaces de resolver los problemas en materia de derechos humanos, de la gente a base del derecho nacional, en otras cuentas. O sea, ¿para qué necesitamos meter un elemento formal al final, si no hay como lo que falta es la aplicación por las autoridades a base del derecho nacional? Con esto ya tenemos práctico, y no un instrumento formal internacional adicional, que al final a los desaparecidos, o quien sea, de las violaciones no les sirve. Voy a tratar de responder a los profesores que considero expertos en derechos internacionales. Creo que para hablar de, en particular, tratados de derechos humanos, hay que hacer esta intención, que, pues, si bien están regidos por el derecho internacional público, digamos, tradicional, también es importante mencionar que, pues, debida también, pues, el derecho internacional de los derechos humanos con también una serie de principios que creo que son aplicables para ese tratado. Yo creo que hablar, por ejemplo, del efecto útil de los tratados, que son interpretaciones ya de las jurisprudenciales de la Corte Intraamericana, de la propia Suprema Corte, es decir, que los tratados internacionales no solamente son obligaciones frente a otros estados, sino frente a la persona, y no se debe interpretar de una forma cerrada, no verlo de una perspectiva solamente de derecho internacional público, no solamente que reúna los elementos formales que establece la Convención Milena sobre el Derecho de los Tratados. No obstante, creo que el artículo primero, pues, justamente nos pone este dilema, ¿no? No es tanto que la Suprema Corte se haya excedido o haya de alguna forma dicho que los tratados, un poco atendiendo la pregunta, primero vamos a ver los tratados, después la Constitución, no, no, dice el artículo, el párrafo segundo del artículo primero, que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, de derechos humanos en particular. Entonces, en este supuesto, pues, la Suprema Corte ha interpretado que esto integra el parámetro de control de regularidad constitucional, donde no, no se, no se, de alguna forma, no se pija un estándar de jerarquía, sino de relación, de coordinación, o de colaboración. Y yo, como vería los tratados de derechos humanos, no de una forma que vienen a suplantar el orden nacional o el orden constitucional, sino justamente lo que son, son complementarios a la función del Estado. Al final, en cuenta, hay que entender que los tratados de derechos humanos cumplen con este error último del Estado, que es la protección de los derechos humanos. Y un poco a tener la pregunta es, ¿por qué recorrir a estos órganos internacionales, a los tratados internacionales, cuando tenemos una ley, una Constitución que no es aplicable? Pues, justamente por eso. Porque México, pues, justamente antes del 2011 estaban firmados todos los tratados, en particular de Naciones Unidas, y antes del 2011, pues, no se hablaba de la efectividad, no se hablaba de aplicar directamente o de alguna forma desplegar los efectos del tratado. Entonces, entiendo que, digamos, las observaciones generales, digamos, van más allá. De hecho, se consideran como doctrinas especializadas, ¿no?, de expertos, de independientes, en este caso. Pero considero que, al final de cuentas, las interpretaciones, al final, no, yo no hablo de jurisprudencia, por dicho, autores hablan de ninguna especie de jurisprudencia, en un sentido amplio, ¿no?, de interpretación. Yo creo que no, no, propiamente no deriva de jurisprudencia. Podríamos hablar, por ejemplo, de comunicaciones individuales, que no hay asuntos, y también es polémico, de sus propios órganos, comités, que establecen el término de jurisprudencia, ¿no?, en el sentido de interpretación de normas en un caso concreto, en un particular de comunicaciones individuales. Entonces, en ese sentido, creo que, pues, por mandato, yo creo que una norma que se pudiera considerar soft law puede ser vuelta obligatoria si el derecho interno lo prevé como tal. Entonces, en ese sentido, lo que decía el profesor Manuel de César Ramírez, la jurisprudencia de la Corte intraamericana, donde el Estado mexicano no ha sido parte, bueno, pues, de alguna forma se ha adoptado como parte de una jurisprudencia obligatoria para todos los jueces del país y eso es parte de un órgano del Estado, no es, no estamos hablando y yo diría el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, en ese sentido, lo que ha dicho la Corte es, al igual como la Constitución, no se puede interpretar sola, o sea, no puede morir un juez, no puede tomar aisladamente la Constitución y decir, ¿sabes qué? La Constitución dice esto, bueno, pues, hay un intérprete y hay un cúmulo de coincidencias de interpretaciones que hace tu intérprete autorizado, ¿no? Yo creo que ni la Corte Intraamericana ni órganos internacionales tienen la facultad de interpretar la Constitución mexicana en última instancia. En esta última instancia considero que se delega la autoridad mexicana en este caso de la Suprema Corte de la Constitución, pero lo mismo no puede aplicarte en la interpretación de la Suprema Corte como última instancia o última interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, esa facultad, pues, los propios estados se la han delegado a la Corte Intraamericana en última instancia. Yo creo que, digamos, es diferente, pero, pero, si está en la pregunta del doctor Eterner y la antinamía, van como desde la reflexión precisamente del derecho internacional. Es decir, no estamos en contra de los derechos humanos o de que no se abriguen o no se abriguen o no se abriguen sino, estamos diciendo, ojo, que se está llegando a cabo, se está llevando a cabo una expansión sobre las reglas, y pongo así, entre comillas, reglas de derecho internacional que pudieran ser aplicadas al derecho interno. ¿Es eso bueno? ¿Quién le pone mentes al interpretador a quien interpreta? ¿Quién le pone mentes al intérprete? ¿Quién lo hace? Y, 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 y si, eso no implica que yo después esté adquiriendo obligaciones a las cuales originalmente no me comprometí. Cuando nosotros estamos del otro lado de la sociedad civil o, o, o de los ciudadanos decimos, sí, que nos protejan, que nos protejan. Ponte del otro lado del Estado y ahora cumple. yo creo que tenemos que verlo en conjunto. Tratar de hacer una, una visión lo más holística posible para tratar de encontrar pues cuáles son esos alcances, ¿no? Límites y posibles efectos que pudiera haber con el departamento de la visión. Perdón, perdón, pero lo que pasa es que parece que estamos en el momento cuando empezamos este seminario ayer. Precisamente una de las preguntas claras que se le hicieron a nuestro maestro García Ramírez fue cuál ha sido el impacto del control de convencionalidad y no me acuerdo que contestó pero yo le puedo decir que el grado de cumplimiento de la sentencia de la corte interamericana es muy bajo, es pobre y no solamente en México sino a nivel latinoamericano. Hay, hay inclusive posiciones como la de los argentinos que dijeron hey, momento, no se metan en esto. y los mismos europeos están hablando de otro concepto, ¿no? El margen de apreciación nacional. Eso no lo discutimos con García Ramírez pero es parte de toda esta corriente que parece el juez Eduardo Ferrer McGregor dice, bueno, es que los jueces internos son jueces internacionales. Se oye muy bonito, muy romántico, pero en la práctica eso se lleva a cabo. Esa es la cuestión que estamos analizando. la cuestión fáctica y la otra la teórica. Si usted va, dice usted que no es parte del derecho internacional, el derecho internacional es ya harto reconocido, tiene como punto de partida el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional Electricidad y dice las sentencias son relativas. Eso es muy claro, pero le digo en una posición no quiero decir que sea demagógica, todo todo es es jurídicamente vinculante cuando en la práctica por eso es tan importante todo este tipo de 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 ventos en donde deberían estar lleno aquí de jueces y que escucharan en dónde se les está poniendo en este momento en un grado de de inflación de los derechos internacionales y por otra parte con una obligación clara como usted lo menciona en el artículo primero el artículo 133 de la Constitución de aplicar los tratados internacionales pero tienen que tener una cierta medida ese es el el punto creo bueno a mí me gustaría también de manera muy breve realizar un comentario bueno sin duda el tema de de la labor de los órganos del tratado por derechos humanos de Naciones Unidas es un tema que comparto ¿no? el interés por su estudio y sobre todo en relación a los comentarios que se han formulado relativos a dos elementos ¿no? uno lo que es el papel de las observaciones generales y dos esta inflación de derechos ¿no? o sea ¿qué papel realmente tiene? si realmente implican obligaciones adicionales a los estados ¿no? esto digamos desde un punto de vista de derecho internacional más neutral ¿no? ayer me refería un poco a que hay diferencias interesantes entre el derecho internacional y los derechos humanos que sobre todo el tema de eso lo pues bueno ha generado ciertos estándares ¿no? interesantes y por otro lado y desde el seminario que hoy nos ocupa del derecho internacional clásico ¿no? neutro que también es importante y que son bases sin duda sólidas de las que se ha elevado el derecho internacional entre los derechos humanos también me gustaría referirme sobre todo a dos elementos a dos casos en particular uno lo que es el comité de tortura que emitió una observación general a donde precisó que la prohibición de la tortura es una norma de just cohen internacional entonces esto sin duda pues es un elemento muy interesante es un elemento que no contempla el tratado pero que realmente no si ha elevado el nivel de prohibición de tortura ¿no? digamos que este cuando se aprueban la convención relativa en la década de los 60 no había alcanzado en este nivel de norma de just cohen me parece que justamente como parte de las constantes reflexiones que se hacen por parte del anuario mexicano de derecho internacional pues bueno sin duda el hablar de lo que son normas de just cohen podría llevar todo una serie de reflexiones pero si creo que es un caso muy importante en el que una observación general fija la prohibición de la tortura como norma de just cohen segundo elemento segundo ejemplo y también digamos que simplemente como comentarios para futuras ¿no? y más amplias reflexiones el comité de derechos económicos sociales y culturales durante mucho tiempo no tenía capacidad para reír la necesidad y entonces exploró ampliamente el tema de observaciones generales digamos que ha sido el órgano más prolífico en el tema de observaciones generales situación que tal vez cambie ahora que ya tiene la facultad para recibir peticiones en el video todavía es un tratado que no ha alcanzado altos números de ratificación por lo que establece las peticiones pero en el tema de observaciones generales sin duda creo que ha sido no solamente prolífico en el sentido de que hay un gran número sino que estas observaciones han sido de gran valor tal vez han sido las más valoradas por tribunales supremos o constitucionales de varias partes del mundo Argentina Colombia México pero también y creo que es otro de los elementos a donde podemos ver un aterrizaje muy importante es que en varias de estas observaciones comenzó a hablar de las obligaciones que tienen las autoridades de respeto protección y cumplimiento ¿y por qué hago este énfasis? porque también siguiendo un poco las ideas del doctor García Ramírez él ha hablado del puente constitucional de recepción y entonces podemos ver que la constitución mexicana en el año dos mil once en el artículo primero párrafo tercero introduce como obligaciones de todas las autoridades estos criterios que de cierta manera digamos abordó el comité de derechos económicos sociales culturales el artículo bueno sin duda el párrafo tercero también es objeto de toda una disertación más amplia tiene otros elementos también del sistema interamericano pero un elemento que me parece sumamente importante pensar es cómo las observaciones generales del comité de derechos económicos sociales y culturales pudo incidir en establecer a nivel constitucional en México estas obligaciones y ahí está la constitución en la constitución obviamente se cambia cumplir el comité generalmente ha hablado de respeto protección y cumplimiento en México la constitución habla de garantizar también el comité en algunas observaciones no hay todas había habido digamos cambios de criterios pero sí ha llegado a hablar del tema de garantizar entonces este me parece que es otro tema sumamente interesante no tanto o sea no tan evidente del derecho internacional como la norma de Yuskoyen que reitero es un tema sumamente interesante pero sí de como una observación general más allá por ejemplo de la jurisprudencia nacional puede tener un alto impacto en un ordenamiento constitucional como en México entonces sin duda ahí podemos ver que es un conducto muy importante de interpretación y que sin duda bueno al menos el constituyente revisor de México lo asumió ¿no? digo al primer orden del orden judíaco bueno muchas gracias muchísimas gracias por sus participaciones agradecemos nuevamente a las los ponentes por cuestiones de tiempo me permitiré dar entrega a los reconocimientos sin embargo el debate puede continuar al salir de la presencia mesa me permito leer el reconocimiento que a la letra dice el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM la facultad de derecho tijuana de la UABC el anuario mexicano de derecho internacional la red latinoamericana de revistas de derecho internacional otorgan la presente constancia al maestro al maestro Gerso Muriel López Aquino a la doctora Beatriz Eugenia Luna de Aliaga al doctor David Rosa Romero y a la doctora Elizabeth Nathalie Rosa por su excelente participación como ponente en la mesa migración derecho y frontera en el décimo seminario del anuario mexicano de derecho internacional fronteras y derecho internacional celebrado el día diez y once de noviembre de dos mil veintidós en la facultad de derecho tijuana atentamente firma la doctora laboralista camarillo bobea directora de la facultad de derecho tijuana y el doctor Manuel Lesterra Ramírez director del anuario mexicano de derecho internacional les pedimos un aplauso gracias pero ahí ya terminan de derecho a de y no 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 no